...de todos, sin temor a ser callados, porque aquí dichosamente no hay censura. Nadie tiene la confianza suficiente en el gobierno para hacer declaraciones sin temores. Sin temor a ser subjeto, ser subjeto a represalias, sin sabores, palizas, sin carcer y cosas peores. ¿Quién está? ¿Está tu nieto? ¿Lo que tiene por este sujeto? Claramente, don Manuel. ¿Y qué? Es un radio, así le llama, dale con el dedo. Bienvenido a proclamar, sin temor a que me calle, que el gobierno es eficiente, inmoral, incompetente. ¡Una basura! Y lo digo, y lo digo sin temor a que aquí dichosamente no hay censura. ¡Inoral, incompetente! ¡Oír volando disparate! ¡No, Manuel, estoy oyendo! ¡Y lo que hago basura! ¡Ya cállate! ¡Oír volando! ¡Oh! 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 ¡Jajeros y testaferros! ¡No acabemos la memoria! ¡No le ponemos conmigo! ¡Y aseguren los entierros! ¡Oh! 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 Ya me mandan a callar! ¡De gobierno! ¡Debe irse! ¡Debe irse! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Quién va a matar ahí? Me dan un ridículo ¿Vos sabés quién mata en este país? Tienen 10 minutos ¿Estás ahí? ¿Vos sabés? Decime, ¿estás bien? Sí, 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 no me pasó nada Un resfugio, decís Macha, macha, mira